Si supieras chapaquita cuando te amó Porque tú eres el día de mi vida Chapaquita tú serás mi consentida Ayándale, ayándale Corresponde a mi amor Para ti quieres amor instintivo Para ti quieres amor instintivo Para ti quieres amor instintivo Ayándale, ayándale Corresponde a mi amor Corresponde a mi amor Para ti quieres amor instintivo Para ti quieres amor instintivo Para ti quieres amor instintivo Ayándale, ayándale Corresponde a mi amor Corresponde a mi amor Corresponde a mi amor Corresponde a mi amor Gracias.